La importancia de estos premios como el control social, creo que es un aporte fundamental que estamos haciendo a la ciudad. Si cada ciudadano agregiéramos nuestros derechos y nuestros deberes y tuviéramos un sentido de solidaridad y de responsabilidad frente a lo público, creo que esta ciudad sería de esquina. Es emocional de ver cómo cada una de las personas que han pasado por estas iniciativas realmente están aportando su saber, su conocimiento, su esperanza, su posibilidad de vida, pero su pasión para el bienestar de todas las comunidades y de la ciudad en general. Es importante hacer este control social, puesto que es la mejor manera de poder llegar realmente a la problemática de cada sector o población. De ahí depende de que sea efectivo, de que se garanticen los derechos para la población. Un agradecimiento a la Bebé Distrital por el reconocimiento a miles de personas que están detrás de esta lucha del Proyecto Perimetral del Oriente de Bogotá y de Cundinamarca.